Mariposa Mariposa, vanidosa, que vuelas entre las rosas porque en las que no te amores no buscas cualquier cosa Mariposa, vanidosa, que vuelves por el jardín si a todas las flores vienes porque no vienes a mí Mariposa de mil colores, tú ten cuidado porque en las redes de mis amores Si algún día te he de ver, mi prisionera de mi cariño toda la vida que entre mis brazos te detiene Mariposa, vanidosa, que vuelas entre las rosas porque en las que no te amores no buscas cualquier cosa Mariposa, vanidosa, que vuelves por el jardín si a todas las flores vienes porque no vienes a mí Mariposa de mil colores, tú ten cuidado porque en las redes de mis amores Mariposa, vanidosa, que vuelves por el jardín si algún día te he de ver, mi prisionera de mi cariño toda la vida que entre mis brazos te detiene Mariposa, vanidosa, que vuelves por el jardín si al hallarde a mi cariño toda la vida que entre mis brazos te detiene Mariposa, vanidosa, vanidosa, que vuelves por el jardín si el marido te va aferrar y no Enjoy' lo quina уже unsure en ti Mariposa, mariposa, que morenas entre las rosas Porque las cosas te amores, tú no buscas cualquier cosa Mariposa, mariposa, que vuelves por el jardín Si a todas las flores vienes, ¿por qué no vienes a mí? Mariposa, de mil colores, tú te cuidao porque en las redes de mis amores Si algún día deje de ver, mi prisionera de mi cariño Toda la vida que está en mis brazos debe tener Y así nos vamos volando por la mariposa ¡Eto es mi! ¡Eto es mi! ¡Eto es mi!